Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Gaby. Aprovechando ahorita que me di un tiempecito de grabar antes de caer en un tremendo resfriado, les quiero traer un vídeo que ya tenía planeado hace un tiempo, y es que el nardo es una de esas flores que no son mis favoritas por su aroma que me recuerda un poco al tema de los funerales, los velorios, y siento que me da un poquito de esa sensación de tristeza, de melancolía, porque es una flor muy común aquí donde yo vivo, para llevar a los funerales, entonces por lo general las fragancias que son intensamente de nardos no me gustan, así esas flores blancas tan intensas, tan frescas y fragantes, pero picantes en mi nariz, o sea, se me hacen como muy intensos en la nariz, no me encantan. Y descubrí que tengo una serie de perfumes, son seis perfumitos con nardos, que sí me gustaron, entonces para aquellas personas que no aman los nardos como yo, ¿qué perfumes de nardos sí me convencieron? Se los dejo a continuación. El primer perfume que quiero mencionar es un perfume que tiene un valor sentimental muy especial para mí, este perfume yo lo compré a ciegas completamente, sin saber a qué iba a oler, porque era una referencia de uno de los libros más bonitos que he leído, no podría decir que mi favorito, pero en cosas que no saben de mí, soy una vida lectora y me gusta mucho un libro que se llama Me Before You, o Antes de Ti, y en ese libro el protagonista, en una carta que le deja póstumo a la chica de la que está enamorado, le comenta que vaya a tal lugar en París y que compre la fragancia La Chasse au Papillon, la versión Extreme, no sé pronunciar esto, creo que es francés La Chasse au Papillon, no lo sé. Él les recomienda la versión Extreme, pero yo conseguí esta en una venta de parciales hace muchos años, y cuando vi el nombre dije, mío, ¿qué importa que huele? Yo lo quiero. Bueno, esta fragancia es una preciosidad, me gusta mucho, pero no me la quiero terminar cuando la uso, necesito aplicar mucho porque es una versión agua de tocador, lo cual la hace ligera y no dura muchas horas, pero me gusta tanto el aroma que debería retocarlo, pero como tiene tan poquito líquido y es una fragancia tan difícil de conseguir, por lo menos aquí, que no quiero que se termine nunca, Bueno, esta fragancia, esta fragancia es la primavera embotellada, estas fragancias son flores blancas con un nardo, un nardo muy predominante, pero esta fragancia tiene un toque como medio jabonoso, lujoso, que se me hace súper femenino. Yo huelo esta fragancia, imagino una mujer en un vestido como de gaza, blanco, o color así como muy clarito, un rosa claro muy 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 clarito, casi color piel, muy etéreo, muy fresco, muy volátil, en sandalias, poco maquillaje, cabello suelto, despreocupado, una mañana limpia, camiseta blanca y jeans a la mañana, un día de primavera, o sea, lo más limpio, lo más femenino, lo más básico, nada sobrecargado, todo como sencillo, todo femenino y etéreo. Es una fragancia preciosa con un nardo muy predominante. De entrada, lo puedo sentir, pero no me molesta, es muy blanco, pero con esa sensación como endulzadita de fondo, como muy amena, con un poco de flores rosadas, con un poco de como de jabón lujoso, que se me hace súper relajante, es una fragancia bien bonita, esto es primavera. Este perfume para mí es a lo que huele una mañana de primavera, me parece precioso, espectacular, divino, me encanta. Les digo, trato de guardar cada gota, he compartido un par de dicants, pero así como a cuenta gotas, porque de verdad no quiero que se termine y generalmente lo aplico, pero lo aplico para un ratito y después me pongo otro perfume, porque no quiero tener que estar retocando en el día para no tener que acabármelo. Me encanta, me encantaría obler la versión Extreme para saber qué diferencia tiene con este, pero es una fragancia de nardos, nardos muy, muy intensos, pero como muy diurnos, que a mí me flechó. Otra fragancia con nardos que me gustó mucho es este Gabriel Essence. Esta es la versión Essence. La versión clásica de Gabriel es linda, pero la versión Essence me hace, se me hace que es un poquito como más elegante, más madura y siento que dura mejor en la piel. No es el mejor desempeño, pero sí dura mejor. Qué bonita brisa. Gabriel Essence. Es una fragancia blanca, es una fragancia de flores blancas con frutas. Es muy frutal y tiene unos nardos muy intensos, pero acompañado de un compás de frutas bien bonito, que le da una sensación como de mujer de oficina elegante, como que vas de trajecito sastre a la oficina, toda glamurosa, bonito, femenino, con muchos nardos, pero suavizados con jugos de frutas. A mí este perfume me trae mucho la... El vibe de Woman, de Ralph Lauren, que también se los voy a mostrar, es una fragancia como del mismo estilo, pero siento que este es menos dulce. Es una fragancia frutal, pero sin la dulzura de las frutas. Con muchos nardos, con jazmines, con mucho azar y frutas, pero frutas light, frutas no muy dulces, lo cual lo convierte en una fragancia súper femenina y súper elegante. No sé por qué a mí este perfume me parece como el ideal para una chica de oficina, para la jefa. De ahí pasamos a el otro perfume que siento que es como muy del estilo y es este Woman, de Ralph Lauren. Esta fragancia es muy parecida al Gabrielle Sents, pero las frutas aquí son más dulces. Tiene una pera jugosísima, dulcísima, preciosa. Me encanta la presentación de este frasco. Me gusta el color del líquido y me gusta que es una licorera preciosa. Miren qué bonito. Esto está súper padre para las personas que tienen como muchas manías y pierden los tapones. No soy yo, yo cuido muchísimo mis frascos, pero la gente que pierde los tapones, los perfumes, que la tapa no se quita, no se pierde, está perfecta porque mantiene su perfume con la presentación intacta. Esta fragancia es una fragancia muy nardos. Muchos, muchos nardos. Más nardos incluso que Gabrielle Sents porque no tiene esa sensación como de un poco de jazmines y azar. Estos son nardos así, pum, en tu cara, pero con jugo de pera. Es jugosa, jugosa pera de esta pera verde que es pera que, no sé cómo se llama, pera parklet creo que se llama. Bueno, es una pera verde que es hiper jugosa. A mí me gusta mucho esa pera. Bueno, al menos aquí donde vivo hay pera, esa pera que es verde y una pera café. La pera café me parece que es mucho menos jugosa. La pera verde la muerdes y se te escurre así el juguito. Esta fragancia me da esa sensación de flores con muchas peras fresquecitas, jugositas, dulzonas. Esta fragancia es un versátil en toda extensión de la palabra. Lo puedes utilizar todos los días del año. Si vas a la oficina, si vas a trabajar, si te quedas en casa, si eres maestra, si eres doctora, si eres estudiante, es simplemente bonito. Siento que estos perfumes tienen una onda un poco más madura, digamos, no tanto como para chicas en edad escolar, pero definitivamente si eres una chica en edad escolar que le gustan los perfumes como más elegantes y más de mujer clásica, de mujer adulta, este es un perfume súper adulto, súper maduro y precioso. Con unos nardos que no me incomodan, que no me cansan, que no me hacen pensar en una fragancia de funeral. Al contrario, es una fragancia como muy alegre. Si seguimos con nardos alegres y jugosos, la que sigue también es una fragancia que me sorprendió mucho. Esta sí la compré a sabiendas de que tenía nardos, pero me gustó mucho la presentación. Y es este So Scandal. Yo también ya lo conocía por un decant que me envió mi amiga Lupita y me pareció muy bonito porque tiene todo el vibe del Scandal, pero con un dulzor mucho más ácido y mucho más frutal. Este perfume son nardos con miel de frambuesa. Es una miel frutal, una miel roja de frambuesa, acidita, media artificial, pero linda, con muchos nardos, muy floral. Esta fragancia sí ya va más ahorita, digamos, para cualquier edad. Ya no tiene ese vibe tan maduro, pero es muy bonito, es jovial, es jugoso, es alegre, es floral, pero con ese toque dulcecito de la fruta, como en almíbar, de la fruta como en mermelada, súper dulce, sin ser empalagoso. También es un perfume muy versátil. Puedes utilizarlo todo el año, para cualquier ocasión, para cualquier momento del día, para el día, de noche, de vestido largo o de jeans, da igual, es una fragancia bonita y versátil. Por eso también me gustan mucho ese tipo de fragancias, que tienen la versatilidad de, no sé qué ponerme, te lo pones y listo, queda con cualquier cosa. Súper recomendable, So Scandals, si te gustan, o te gustaría tener estos perfumitos de Scandals, pero no eres tan fan de los perfumes tan dulces, y el Scandals clásico o el By Night, te parecen como bastante melosos, irritantes, intenta con este, es una versión mucho más fresca, mucho más floral, muy muy bonita, de gustos como para la gente, que le gustan los gourmands, o hasta las que no, es un floral bonito, es un floral muy bien equilibrado, tiene una buena duración, tiene una buena estela, y a mí simplemente, me gusta esta fragancia, me gusta mucho, el frasco facetado, que no es liso, como los otros Scandals, y la frambuesa, o sea, la mermelada de frambuesa, de esta fragancia, es deliciosa. Otra fragancia de nardos, que me gustó mucho, y que no tengo, pero paseando por Zara, encontré un perfume, que huele idéntico, es este Zara Sublime Epoch, o Epoch, no sé cómo se pronuncie, este perfumito, huele exactamente, igual a My Way, de Giorgio Armani, es una fragancia, que tengo en mi lista de deseos, los quiero todos, quiero el My Way, el My Well de Parfum, el My Way Nectar, quiero todos, porque son muy lindos, son perfumes, de muchos muchos nardos, pero estos nardos frutales, estos nardos, hasta cierto punto, como con vibe de champú caro, bonito, jugoso, frutal, son nardos con frutas, huelen delicioso, huelen de verdad delicioso, este My Way, me gusta mucho, y muchas veces, me da esta sensación, de pastillitas aciditas, de dulces, como nardos, con dulces artificiales, así infantiles, pero con fruta, y me encanta, se me hace como que, ese polvito de los, de los sweet tarts aciditos, dulcecitos, siento que es súper jovial, y en verano, si te gustan las fragancias dulces, puedes utilizarla, y no molesta nada, a pesar de que es bastante dulce, por el tema del jugo de frutas, y por tema de las flores, tiene esa sensación en mí, como de champú, de frutas refrescante, con muchos nardos, deliciosos, tiene, no el mejor desempeño, al menos este, el My Way me encanta, pero como no lo tengo, les voy a platicar, el que tengo aquí conmigo, tiene un desempeño, muy escaso en mi piel, todos los de Sara en mi piel, no han funcionado, no me duran más de tres horas, pero bueno, para experimentar con el aroma, si te gusta, puedes intentar con este, o ya te vas directo, con uno de George Armani, que sabemos, que son unas bombas, es delicioso, y este se parece, al My Way, pero es el Sara Sublime Epoque, no sé cómo se pronuncia, y mi último perfume de nardos, que sí me gusta, este va dirigido, a estas amantes, de los gourmands, que yo sé que me siguen, y es este, Velvet Vainilla de Mancera, esta fragancia por aquí, cuando yo lo olí, la primera vez, fue en un Dicanta, hace muchos años, y mi primera impresión, cuando lo olí, es que esto huele, a chicle, motita de plátano, ya cuando lo vas vistiendo, cuando conoces, como más su evolución, esta fragancia es de muchos nardos, esta voy a tener, un poco de cuidado, y la voy a atomizar en otra parte, porque como son un poquito aceitosas, si la volatizo aquí ahorita, no me lo voy a quitar, ni de la nariz, ni de ningún lado, este perfume, yo lo uso en dosis mínimas, es un perfume muy dulce, pero vean, muy poquito se le ha bajado, porque, con dos atomizaciones tiene, sobre todo, porque como lo utilizo, en épocas de frío, no necesito atomizar de más, si lo pones en tu ropa, dura un montón, yo sé que mucha gente habla, de que si el se reformula, este mancera en específico, es de los de rosca, no sé si haya diferencia, en su duración, con los que son de imán, pero este que yo tengo, es de rosca, y dura muchísimo, es muy aceitoso, así que aguas, porque mancha la ropa, pero ya que se siente en la piel, si es muy dulce, si sigue teniendo, ese vibe chicloso, pero son como de nardos, chiclosos, melosos, plasticocitos, azucarados, mucha mucha azúcar, no siento que huele, específicamente a vainilla, porque se llama velvet vanilla, pero no siento, que huele específicamente, a vainilla, para mí, huele a nardos, chiclosos, plátano, y azúcar, yo no lo siento, tan avainillado, pero si lo siento, súper azucarado, muy dulce, muy dulce, quizás, hasta cierto punto, como infantil, pero no, por la parte floral, es bellísimo, entre el azúcar, y el almisque blanco, que esta fragancia tiene, es tan bonito, es muy, muy pesado, no es un perfume de diario, no es un perfume para todos, tienes que probarlo en tu piel, porque, me acuerdo mucho, que mi amiga Lupita, me decía, que ella sentía, que esta fragancia, olía, a una tienda esotérica, de esas tiendas, que tienen, como muchos aceites, y muchas, inciensos, y cosas olorosas, y entras, y te da un olor, muy, muy intenso, de tanta mezcla de aromas, que a eso le olía a ella, en lo personal, en mi piel, no se desarrolla así, pero si es muy intenso, y es muy dulce, y es como aceitoso, y como pesado, definitivamente, es uno, uno de los favoritos, para las amantes de lo Wormant, pero, usado con cautela, porque yo me puse una vez, esto en verano, y no me aguantaba del olor, era demasiada dulzura, que a mí, me hacía doler la cabeza, entonces, este es un perfume, definitivamente, de otoño, invierno, para los amantes, de lo dulce, de lo azucarado, flores, escarchadas, azucaradas, mermeladosas, delicioso, pero muy, muy, muy dulce, y siento que es de las vainillas, casi, o sea, siento que es de mis perfumes, que se supone que tienen mucha vainilla, pero yo no le siento la vainilla, se los juro, yo siento mucha azúcar, siento la dulzura del almisque blanco azucarado, y las flores, pero no siento el aroma de la vainilla, como tal, todo lo demás, es tan intenso, que vainilla, es algo que yo no siento, delicioso, es un nardo que sí me gusta, y muy diferente, esto nada que ver con oler a panteón, o a velorio, ni mucho menos, porque esto es dulce, dulce, esto huele a feria, a puesto de chuches, delicioso, amigos, estos son los perfumes de nardos, que sí me gustan, de muchos perfumes de nardos, que he probado, y he llegado a la conclusión, de que es una flor, que no me fascina, pero que sabiéndola utilizar, o sabiéndola mezclar, o con un poco de frutas, con un poco de lo que sea, me hace sentir, como me quita esa sensación, de nostalgia, y de tristeza, que me da una fragancia de nardos pura, y que he encontrado algunos, que me encantan, si tienen otros perfumes de nardos, me pueden recomendar, así de esta línea, me lo dejan aquí, en los comentarios, cuéntenme que les parece, siento que los nardos, son de las fragancias, más gustadas también, son flores muy elegantes, pero son muy muy intensas, platíquenme que tal les va, cuáles les gustan, los conocen, no los conocen, cuáles les gustaría probar, y dejemos este video, lleno de comentarios, para nutrir la información, y que todo aquel, que guste perfumes de nardos, lo puede encontrar aquí, muchísimas gracias, por acompañarme, en un nuevo video, nos vemos próximamente, adiós.